Hola, la coordinadora ecológica de Asturias ha denunciado un vertido contaminante en el río Pinzales, un río que desemboca en la ría de Abogno, uno de los cauces más contaminados de toda España. Estos ríos discurren como frontera entre los consejos de Carreño y Gozón, en una zona altamente industrializada. Y no es la primera vez que los ecologistas denuncian los vertidos y la situación de esta ría. De hecho, en ella podemos encontrar elementos contaminantes como cobre, cadmio, cianuros, coliformes, nitritos, plomo, selenio... Es como si una tabla periódica hubiera vomitado sobre la ría de Abogno. Por todo ello, los ecologistas piden que se investigue este nuevo vertido, se identifique a los responsables y, por supuesto, que nunca más se vuelvan a producir vertidos contaminantes a río Pinzales y a la ría de Abogno. Gracias.